Hola, soy Teresa Almogavar con NewHomePrograms.com. Si usted está mirando todas las casas que están construidas ahorita en su área o casas que están por venta y piensas que no puedes calificar por una casa, yo estoy aquí para decirle que si hay programas para gente con número del gobierno, para seguro social, si no tienes suficiente crédito, nosotros le podemos ayudar a establecer su crédito y también está aprobado para esta casa que usted y su familia gustan. Si usted ve una casa que piensa que si quieres comprar, háblame y yo le puedo ayudar para establecer su crédito y también para aprobarle para moverse en su casa. Mi número de teléfono es 832-326-0077. Espero su llamada.